Bueno, se acabó la milonga, literalmente. Fuerte el aplauso para el señor José Rinaldi. ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, ahora vamos a cantar Historia de la Silla, un tema de Silvio Rodríguez. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tan guida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos degastados son espejos, que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo, que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas tiene un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas, que en las hojas de banderas y arsena. El que tenga una canción tendrá la tormenta, el que tenga compañía, soledad. El que tenga un buen camino tendrá la tormenta, el que tenga un buen camino tendrá sillas, peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Muchas gracias.